Creo que Fontaine empezó con mal pie a nivel de historia principal. La misión de Elinas estaba got, pero luego en la siguiente actualización, sinceramente, la cruz de los Narcisos, para mí, no fue de las mejores. Y la misión de Arconte de la cárcel, esta del fuerte Meropide, tampoco. Y de momento, al principio, Furina era como que era muy susge, ¿no? No cuadraba mucho, ¿sabes? Pero han remontado. Para mí ha remontado Fontaine. O sea, nivel que al principio con mapa me defraudaron, ¿eh? Con mapa me defraudaron. Con personajes así, así, también, ¿eh? Al principio. Con misiones me defraudaron. Para mí Fontaine, al principio, fue el peor inicio de región que recuerde, ¿vale? Pero ahora bien. Arlellino, Neubilet, Furina, para mí son una sacada enorme de Nepe. El cómo han llevado esta versión, el mapa de esta versión que he visto poco, previsto suficiente para que os diga que es el mejor mapa de Fontaine, ¿vale? O sea, para mí es el mejor mapa de Fontaine, ¿vale? Competiría un poco con este, supongo, también. Pero vamos, me parece una locura. El desarrollo de Navia, para mí, para mi gusto, demasiado desarrollo Navia. Para mi gusto. Para mi gusto, demasiado desarrollo Navia. Sin embargo, el personaje Got, ¿eh? El personaje Got. O sea, el personaje de Navia es una sacada también. Lo que pasa es que no lo puedo comparar con Arlequino y Neubilet, lo siento. Por mucho que os duela, no puedo compararlo. Pero me parece uno de los mejores personajes. A mí me gusta más, incluso, que todos los Dendro juntos, excepto que Najida. O sea, más que Alhaitam, más que Tignari, más que su puta madre en un piano, ¿sabes? O sea, Navia me gusta mucho más. Y más que Arataquito, ¿eh? Mira que soy fan de Arataquito, ¿eh? Chan Jun también. Lo que pasa es que Chan Jun la considero como de Liyue, ¿no? Pero sí, sí, Chan Jun es una sacada. Chan Jun es una sacada enorme de personaje. O sea, el tema de personajes nuevos, el tema de charlas de desarrollador con mejoras de calidad de vida. Ha mejorado un huevo en eso, Genshin. O sea, este año ha sido el año que yo creo que han empezado a ponerse las pilas. Y lo peor es que no han empezado al principio de Fontaine. Empezaron tarde, ¿me entiendes? O sea, cuando comenzó Fontaine para mí fue desolador. Para mí fue una época desoladora. O sea, porque comenzó Fontaine, bro, y fue. Cuando había comenzado también, hacía no mucho, Honka y Starrell, y parecía que todas las miradas, todos los regalos y todos los mimos eran para Honka y Starrell. No se curraban nada, nada con Fontaine. No se curraban ni el anuncio de Fontaine. No hubo ni corto animado de Fontaine. No hubo nada, tío. No había nada. No había promo, no había nada. Y de repente salió Neubilet, ¿no? Y para mí fue como en plan, ¿y este personaje? ¿Sabes lo que te digo? No tenía sentido, tío, no tenía sentido. Pero bueno, desarrollo final de Furina, Got. ¿Vale? Para mí el mejor Argonte. ¿Vale? O sea, muy loco. Después, Neubilet, personaje Got. Y hasta ahí normal, ¿eh? Todavía Fontaine seguía decepcionando un poquito. Pero empezaron a mejorar el Quality of Life. Que son las mejoras que están poniendo en el juego. De las misiones, de los cofres, de esto, de lo otro. De recoger las expediciones, ¿no? Este tipo de cosas empezaron a mejorar. Y llegamos a Chan Yun y a Gamming, que estuvo muy guay. Navia, que estuvo muy guay. Y en ese aspecto yo decía, bueno, Fontaine si destaca en algo, es en personajes Got y en Quality of Life. Para mí, Fontaine ha destacado en Quality of Life y en personajes Got. ¿Vale? Y luego Furina. La misión de Furina. La última, ¿eh? Porque de verdad, la parte del principio, de los juicios y de las pruebas, y las 3.000 misiones de pruebas, deducciones, atar conceptos, eso sinceramente se lo podrían meter hasta lo más profundo del esfínder. De la cavidad anal subyacente. Pero, quitando esa parte que sí que me ha desagradado, y que las misiones de mundo han sido un poco coñazo, ¿vale? Y largas y tediosas. Esa para mí es una de las peores partes de Fontaine, ¿vale? Y el fuerte mero pide, y bueno. Estas cosas que creo que nos han jodido bastante, ¿no? Y bueno, y la 4.5, ¿no? Una versión sin absolutamente nada, con Chiori, que no podría ser menos relevante el personaje. Pero ahora llega la 4.6, y Arlequino es una obra de arte. Es un personaje a nivel jugable, a nivel visual, a nivel de concepto de personaje, su historia, su corto animado. La mejor legendaria, yo creo, del juego. Yo creo que es la mejor misión legendaria, o de las mejores misiones legendarias del juego. Te puede gustar más o menos, ¿eh? Pero, hostias, es una misión legendaria que, aunque no te guste, tienes que aceptar que tiene cinemáticas increíbles, efectos increíbles. Está súper bien narrativamente, ¿vale? O sea, es una misión legendaria, bro, que, aunque no te guste, y digas, no, a mí me gustó más la de Ayato. Bueno, quiero decir, gustos personales son gustos personales. Pero lo que no podéis negar es que la misión trae consigo un montón de cinemáticas, ¿vale? Momentos épicos, ¿vale? Donde acabas con el boss final ahí, la luz y su puta madre, ¿sabes? Por lo cual, tiene un montón de lore. Tiene un montón de lore, tiene un montón de cosas importantes. Está a la altura de la de Shogun, de la 2.5, que fue la que luchó eternamente ahí con su copia. A la altura de la de la Pep, de Najida, ¿no? O sea, es una misión legendaria que debería tener otro nombre, porque tenemos las misiones de Arconte, las misiones de mundo y las misiones legendarias, ¿no? Las misiones legendarias que ponen siempre la versión .5, .6, tendrían que tener otro nombre. Y también la pusieron con Zhongli, con Azdaja, acordaros. La segunda legendaria de Zhongli era de Azdaja y también estaba muy guapa. También estaba muy guapa. La tendrían que llamar misión mítica. Sí, 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 me parece correcto. Misión mítica. Porque es que, literal, misión de relleno. No, 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 me parece que no. O sea, no sé. La de Venti igual no era tan mala. Lo más épico que pasó en la de Venti fue que le tiró un poco de aire a un NPC, ¿sabes? No me acuerdo el nombre, el NPC este de los aventureros de Monta. O sea, la de Venti se recuerda bien, pero que tampoco hay para tanto, ¿eh? Para mí la misión de Venti creo que la gente la recuerda con cariño de más. Porque yo creo que al final fue la 1.0 y la gente cuando la hizo todavía no estaba cansada de 40.000 misiones pochas. ¿Me entiendes? O sea, no me compares lo que tanquea un Genshin Player cuando lleva 15 días jugando, ¿entiendes? Que un Genshin Player cuando lleva 3 años jugando, ¿vale? A día de hoy vuelves a hacer la misión de Genshin y te puedo asegurar que el 95% de gente diría, pues no es tan buena, la verdad. Pues no es tan buena. O sea, literal, cualquier misión legendaria de las buenas le da mil vueltas. La de Yoimiya le da mil vueltas. La de Tignari le da mil vueltas. Es porque fue muy conmovedora la historia de Stanley Impostor. No es que fuera muy épica, pero creo que fue memorable. Literalmente fue la típica misión que si te la llegan a sacar en la 2.7, en la 3.5 o en la 4.3, todo el mundo diría, vaya mierdón de misión, otro puto NPC random que no le importa a nadie. Pero en la 1.0 todavía importaban porque solo habían 7 NPCs en el juego. Y como solo habían 7 NPCs, pues el Stahl importaba. Y el que le pegó a su Kroos también, lo querían funar, pero importaba. Porque habían 4 NPCs en el juego. Y la gente todavía como que estaba más receptiva. La palabra es receptiva, ¿vale?